Hola a todos, yo soy Adriana, pueden encontrarme en Instagram como nanasans mes número 3 Estoy aquí invitada por H al reto Nave Time El reto consiste en que debo sacar 3 esmaltes al azar de esta esfera y debo realizar un diseño con ellos Bueno, el reto consiste en que debo sacar 3 esmaltes al azar de esta esfera Así que vamos a ver que sale para hacer un diseño Verde neón Vamos a ver Saca del fondo Azul aguamarina Y finalmente Fucsia Bueno, vamos a ver que diseño se me ocurre con estos 3 tonos Bueno, con estos 3 colores voy a hacer un diseño muy clásico de Dotecure y flores ¡Gracias! 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 Bueno, este fue el resultado del diseño realizado con los 3 tonos que escogí Algo muy clásico, puntitos y flores La verdad me gustó mucho la combinación A mí me gustan mucho los tonos neón y me encanta que se ve súper brillante ¿Qué tal les parece? Bueno, quiero que dejen sus comentarios al final del video para que puedan darme una calificación De lo que yo hice Espero les haya gustado Bueno, pueden encontrarme en las redes sociales como NanaSansMes3 También tengo el usuario en YouTube, en Facebook, en Tumblr y en Twitter Así que pueden visitarme en mis redes sociales y pueden ver todos los diseños que hago Espero les haya gustado ¡Chao! ¡Gracias!